Muy inmaduro de su parte, y lo que está mostrando es que hay cierto temor de que en realidad el movimiento de ZLN pueda traer detrás una mucha mejor estructura, que no lo dudo, como digo, están mucho mejor organizados, son una misma voz, obviamente hay intereses de por medio, lo pueden leer también en la jornada, también cuál es la agenda principal que trae ZLN, y parte de esa agenda son muchos de los proyectos que trae Pemex, el aeropuerto internacional de la Ciudad de México, el que están construyendo en Texcoco, y muchas de las obras de Pemex, sobre todo, que están pasando, y carreteras también de Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que están pasando por zonas indígenas y los andan rechazando, obviamente, esa es la agenda real, o sea, ellos también no olvidemos, ZLN no va con unas ideas, vamos a mejorar los acuerdos internacionales con Estados Unidos, nuestros acuerdos con Rusia, no, o sea, ZLN está en búsqueda del bienestar justamente de toda la comunidad indígena dentro del país, ¿no? Las distintas etnias que existen, que están unidas, están en comunicación, bueno, es un frente que se está uniendo, pero vuelvo a la misma, es minoría, pero al menos tienen un frente en común, y no andamos, como muchos de los políticos, y al menos el que se supondría que debería de estar apoyando también, que al menos eso es lo que presume Morena, estamos apoyando a la gente que menos tiene, estamos apoyando justamente a todas estas minorías, a toda la gente que ha sido despreciada, y en lugar de decir, órale, bienvenidos a la causa, capaz en la recta final nos unimos, como bien mencionabas, que estaba diciendo este Castañeda, con la parte de los independientes, en lugar de mandar un mensaje así, dice, ah, no, ustedes se hacen a un lado, ahora yo también los desprecio, y entonces, ¿qué nos está dando a entender? Que Morena no está por minorías, Morena no está buscando integrar, Morena lo único que está buscando es llegar a un nicho de poder por llegar al poder, simplemente, y volvemos al mismo Andrés Manuel de hace seis años, encaprichado con tener el poder. Lo que pasa es que yo no sé quién le hace los discursos a Andrés Manuel, o por qué sigue bajo el mismo discurso. Ahora, sí, tal vez lo de la indígena se parezca a lo de Obama, nada más que Obama vivió en Hawái y la indígena no. Sí, no, 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 o sea, como te digo, era mucho entre el sarcasmo y no, pero, y también Obama toda su vida la dedicó a la política. Aquí diríamos que quedaría bien, como representan, y podríamos decir, si se ve la carrera, pues que hubieran puesto a Marcos, ¿no?, como candidato independiente. Pero, ¿cuál de los cinco? Bueno, sí. No, 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 no.